Música Copié un eucaliptus y un cañaveral Copié las paredes de una casa y las tengo guardadas en un bollo Copié un vacío Copié rejas, grietas y portones Copié las sombras de Velázquez Copié el suelo de Bacelo Copié, me copié, lo confieso Me copié, me retraté con mi pelo Me copié, pero siempre mostré la copia y el modelo Incluso uno sobre el otro Nunca escondí que me copié Toda la muestra gira en torno al papel, empieza en el papel de seda, que es un papel que usé muchos años Y luego empecé a copiar el papel sobre papel A mí siempre me interesa o es un hilo conductor en muchísimas de mis piezas Que es superponer de alguna manera la imagen al fondo, la imagen al paisaje, el material al material Entonces lo que hice fue dibujar papeles sobre papeles Intentando puntualizar eso Y todas las piezas son copias de papeles Creo que puedo decir que todas son papeles copiados El primer movimiento que yo recuerdo como deseo de dibujar de muy niño Era copiar un dibujo y que me salga igual Y decidí dibujar un dibujito animado Y no me salió Y eso que tenía la ventaja de que estaba copiando un dibujo Y después siempre me interesó ese espacio que queda Entre el dibujo y aquello que es dibujado Ahí siempre hay un ruido Siempre hay algo que Ese ruido siempre me pareció algo interesante Al mismo tiempo que entiendo que ese espacio no se puede completar Por más que uno aproxime el papel al papel O algunos trabajos que tienen ya como 15 años Dibujaba con pelo Y me autorretrataba con mi propio pelo Igual sigue habiendo una distancia Por más que uno quiera achicar la distancia entre el material Y aquello que el material narra Siempre va a estar esa distancia Y esa distancia me parece un espacio súper interesante Que es infranqueable Eso me parece lindísimo Que no importa lo que uno haga Ese espacio siempre va a quedar Entre la representación y la cosa La muestra se llama Espesor Mínimo Porque la gran mayoría de las obras O todas las obras Trabajan sobre justamente piezas muy delgadas Por decirlo de alguna manera Es decir, al copiar papeles Arrugados, doblados, cortados La descripción es de un volumen muy, muy De un espesor justamente muy mínimo Un espesor mínimo Y eso va un poco Plantea una dificultad En el sentido que el dibujo en general Es una disciplina Que se presta para describir O sea, el dibujo analítico Se presta para describir profundidades Y justamente un poco el intento de la muestra Era dibujar bajos relieves Otro de los títulos que estuvo dando vueltas Era justamente bajo relieve Porque por ahí la distancia entre La pared en la que cuelgo el papel para dibujar Y la superficie del papel Es de un centímetro y medio o dos Y la hoja mide 20 por 30 O 80 por un metro Por eso espesor mínimo Porque es muy delgadita El objeto que estoy dibujando O sea, para que un dibujo tenga profundidad Para que Un dibujo entendido en el sentido figurativo Cuanto uno más se estira Y más medios tonos pone Está la famosa escalita Del blanco al negro Todos los grises Si uno en lugar de 9 consigue hacer 80 Bueno Toda esa modulación Le da muchísima riqueza a un dibujo Y el lápiz, el grafito Es el material con el que me siento más cómodo Estirando ese tono Estirar esos tonos Es un ejercicio que está en casi toda la muestra Y a mí personalmente En el grafito me resulta muy cómodo Hay como un mito en torno al papel Que es que no se puede doblar Doblar más de 7 veces un papel sobre sí mismo Es decir, doblarlo Siempre en el sentido contrario Del doblez anterior O sea, uno puede doblar así 7 veces 8, 20 Pero no siempre sobre sí mismo Y el papel con el que yo trabajé muchos años Es papel de seda Que es uno de los papeles más livianos que existen Tiene 22 gramos por metro cuadrado Es un papel muy liviano Lo que justamente como es tan liviano Dije a ver si se puede Y lo he conseguido hablar 8 veces Entonces lo apliqué 8 veces y lo dibujé Y bueno, después me fui dando cuenta Que todos esos pliegues daban por resultado Un número absolutamente digital Por eso decidí ponerle 256 Que es un número de la informática Porque son la cantidad de cuadraditos que tiene En la que resulta Si uno dobla 8 veces un papel Entonces me parecía Como un espacio de diálogo con el material Bueno, a ver si podemos ir por sobre Este límite del material Que por cierto no es un mito Si uno agarra un papel de diario Lo más probable es que no consiga Es muy difícil Hay una resistencia Al séptimo pliegue El material dice No, ya no me pliego más Las piezas de yeso Se desprenden de unos ensayos Que estuve haciendo hace unos años Porque el yeso tiene Son piezas hechas con yeso y con arcilla Son dos materiales Lo que queda es yeso Pero son dos materiales Que tienen una fidelidad altísima Si lo tuviésemos que decir en fotografía Serían, no sé, 20 asas O sea, tienen una capacidad de copiar detalles Que son imposibles de, casi, de realizar manualmente Entonces, por una serie de procedimientos de contacto Consigo que aparezcan detalles del papel Que yo casi no podría dibujar O sea, es el límite Una manera de decir Bueno, esto yo ya no lo puedo dibujar El sobre encabalgamiento de un papel sobre otro La ruguita, la textura Bueno, eso es algo que ya no Mis manos y mi cabeza y mi cuerpo Ya no resisten dibujar Y al mismo tiempo Y al mismo tiempo sigue siendo un procedimiento de copia Por contacto Entonces volvemos también como al eje De mi trabajo en general Y son piezas que no lo hice Pero que se podrían editar O sea, se podrían hacer copias Se podría hacer una serie De cada pieza Decidí no hacerlo Pero tienen esa potencia La técnica permitiría Esa posibilidad Hay una serie de De cuatro obras Creo que son Que son paquetitos Que son marcos De obras enmarcadas Obras enmarcadas Envueltas en papel de seda Entonces lo que hice fue dibujar Esos marcos Embalados Y hay uno de esos El que está abajo Que tiene enmarcada una frase La frase dice La papa es una de las cosas más lindas que hay Es una frase que dijo Un fotógrafo amigo, Rez En una cena en casa Yo agarré un papel, lo escribí Y se lo hice firmar Y él lo firmó Tengo varias de estas frases Firmadas por distintas personas Y después hay otra Que la dijo un artista Que falleció hace unos años Alfredo Portillo En un desayuno Estaba hablando De que él barría En un programa de televisión Con Lalo Mir Y yo lo miro a Alfredo Y le digo Alfredo pero Vos en tu casa barrés Y el tipo me mira muy serio Y me dice Pibe Yo nunca limpié Yo me caí al piso Directamente de la risa Lo escribí en un cuaderno Y lo firmó Y alguna de esas frases Las enmarco Y estas dos están enmarcadas Y nada Decidí Aparte son dos personas Que forman parte de mi Que me han formado Entonces me parecía Lindo también incluir Esas piezas Y que tampoco se termine de ver Es como un secretito Que tiene la obra Y después hay otras dos Que son dos dibujos de pelo Dos autorretratos Antes y después De afeitarme la cara Y la cabeza Esas imágenes Están reconstruidas en pelo Durante una residencia En la Antártida Empecé a hacer piezas Intentos De que la obra Desaparezca en el paisaje En la Antártida Está prohibido Producir residuos Y a mí me parecía Una contradicción Que me llamaba mucho la atención Digo bueno No podemos Ni siquiera se puede hacer fuego A cielo abierto Entonces Dije bueno Pero vamos nosotros los humanos Hay gente que fuma Después había grises Y el fuego no se puede hacer Por la emisión de gases Pero nosotros Respiramos Emitimos gases Entonces dije bueno Vamos a intentar hacer Una obra que sea invisible Que no se vea Que no deje huella Y fui intentando hacer Varias Varias como Banderas Dibujos grandes De dos por tres metros Y copiar en el paisaje Alguna más o menos Coincidió con el paisaje Pero sí Siempre permanecía ese error Y la última El último La última pieza Que hice en esta línea Fue bueno Ok Vamos a hacer una Una bandera blanca Y voy a correr Con esa bandera Voy a caminar Con esa bandera Delante de un glaciar Blanco Entonces Fue como el último intento De desaparecer De no dejar huella En realidad De señalar Que no podemos No dejar huella En definitiva En definitiva Es eso Que hace la obra Y después Y después Esa pieza de papel La llevé A distintos viajes Algunos al ártico Por distintos lugares Por distintos lugares Muy fríos La copio Y charlando de repente Fue Copio la bandera Creo que fue Idea de Camilo Copia la bandera Y yo dije que sí Y después fue un trabajo Muy ardo Y bueno Copiamos Copié la bandera O sea Hice una réplica Una falsificación De algo que incluso Uno hasta podría pensar En términos de No por su valor En sí mismo Pero sí por Por el procedimiento Como una reliquia O sea Un elemento Que da cuenta De una serie de procesos Un elemento Que da cuenta De una persona De un hecho Y lo que hice fue Duplicarla Hacer un doble Y de hecho Hay dos dobles Hay tres de estas piezas Y creo que solo yo sé Cuál es la original Yo la reconozco Pero La reconozco como No sé Que puedo reconocer A dos gemelos Pero sí Yo sé cuál es cuál Digo Puede haber una tensión Entre los materiales Precarios O los Que pueden tener Una larga vida Y los que no Y la sorpresa De encontrarme Con un material Que lleva Muchísimos años Y Mucho viento encima O sea Esta bandera La desplegué Por ejemplo En En Islandia Que es uno de los Lugares con más Vientos del mundo Cuando te alquilan Un auto Te dicen Bueno Cuidado cuando Abras la puerta Porque si la puerta La arranca el viento El seguro No te lo cubre ¿Cómo? No hay seguro Para eso No, no hay seguro O sea Ninguna aseguradora Se hace responsable Porque un viento Te arranca una puerta Y estuvo flameando Ahí Y volvió No se desvaneció Entonces Si me parece Que ahí puede haber Una tensión Entre Lo que dura Lo que es casi eterno Como el pelo Y el papel Que puede llegar A ser un desecho Y termina Convirtiéndose En el tema En el eje Que estructura Toda una muestra De niño Me preocupaba Porque el dibujo Salga igual No me salía nunca Y muchas veces A veces me pasaba Que lo que yo creía Que me había salido igual Me acuerdo Una vez Que había dibujado Un farol Una farola Había dibujado Una farola colonial Y se la mostré A unos amigos Y me dicen ¿Qué? ¿Es un barco? Claro Porque habían visto Este Los Las formas geométricas Los paralelogramos Con los triángulos arriba Los dos cuadrados Irregulares Con dos triángulos arriba Y los tipos Habían visto La quilla A un barco Y yo había estado Dibujando un farol Entonces Todas esas Me daban mucha rabia ¿No? Digo Pero yo no Yo quiero que sea Y no era un farol La gente veía cualquier otra cosa Y creo que de ahí Viene mi obsesión Con la copia ¿No? Y Y desde esa infancia De entender que lo que yo dibujaba Por ahí estaba muy lejos De lo que yo quería dibujar Entonces por eso iba Y le preguntaba a mi hermana A mis compañeros A mis padres ¿Qué ves? Me decían cualquier cosa Me decían lo que veían Y no coincidía Y en esta muestra No creo que Que no se vea Lo que dibujé Pero creo que Mantendría la misma pregunta ¿No? Con otro sentido ¿Qué ves? 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 ¿Qué ves?